Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez y bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a proponer ver la serie francesa Marsella, que como su nombre dice, se desarrolla en esa ciudad. La aparente pugna por la alcaldía local es lo que va creando el hilo narrativo de esta serie. En esta serie también nos vamos a encontrar con el gran Gerard Depardieu y con Benoit Magimel, con sus personajes Robert Tarot, el alcalde, y Lucas Barres, el vicealcalde y el futuro en el poder. Este precisamente es un duelo actoral que no te debes perder. Además, hay que sumar el personaje de Rachel Tarot, la esposa del alcalde, uno de los personajes con mayor riqueza y transiciones a medida que va pasando la historia. Es interpretado por Geraldine Pelas. Por supuesto que no se puede dejar de lado las críticas a la sociedad política francesa, las guerras de poder, la migración, el terrorismo extremista del que ha sido víctima Francia, de la individualidad de la vida de hoy, que nos lleva, por supuesto, a la soledad más cruel. Pero fíjate, además de disfrutar de esta serie de 16 capítulos, los primeros ocho presentados en 2016 y la otra mitad en 2018, creo que es una buena motivación para preparar unas vacaciones y conocer la ciudad portuaria francesa de Marsella. Pero lo cierto es que la serie Marsella, para mí, es muy recomendable.